Hola, hola, hola. Estoy en los estudios y mientras presentamos un material, miren a quien estoy sorprendiendo. ¿Qué tiene Luján? ¿Qué decir? Más allá de un pronóstico que sencillamente es un pronóstico con todos los riesgos que supone, siempre en nuestros espacios hablamos con respeto y hablamos de las opciones y las posibilidades del equipo de Granma. Y vuelvo a ratificar, no solo por ser campeón nacional, usted necesariamente es favorito en cada una de sus presentaciones, porque si esto es así, sencillamente los equipos que son campeones nacionales en cualquier deporte de una temporada a otra, bueno, irían directo a las grandes finales de cada uno de los deportes. Y más teniendo en consideración que no tiene nada que ver este equipo de Granma, ni de Matanza, ni de Sidiabla, etc. con los equipos de la pasada temporada, porque son equipos que han perdido muchísimas figuras en sistemas de contratación, peloteros que se han ido por cuenta propia, en general. No son para nada ni los equipos de Granma, ni de Matanza, ni de Industriales, ninguno. Por lo tanto, los pronósticos cambian, hay otra valoración, hay otra base, y no sencillamente porque usted sea campeón, subcampeón, o haya sido un medallista de bronce, ya eso le lleva una etiqueta. Ahora bien, con el caso de Granma sucedió que cada vez que ustedes pronosticaban que el equipo no iba ganando, el equipo les iba demostrando que con esas ausencias, el equipo pudo imponerse, pudo superar con esas estrategias y jugar, pero nunca apostaban por Granma. Es decir, en ningún momento, en el fuero interno, en los análisis, cuando estuviste viendo los resultados de Granma, no sospechaste ya para el final que podía este equipo revertir ese pronóstico que se había hecho en los programas de televisivo. En primer lugar, en nuestro espacio en Bola Viva, colegas como Duanio Batista, por ejemplo, votaron por Granma en ocasiones. Renier y yo lo hicimos por el equipo no de Granma, porque estamos hablando de Granma, y fueron varios rivales indeterminados. Siempre le fueron contrario a Granma. No recuerdan siempre que el pronóstico se hace antes de comenzar la etapa, antes de comenzar cuartos de final, antes de comenzar semifinal, etc. En mi opinión, los equipos industriales de Ciudad de Ávila y de Matanza tenían condiciones desde el punto de vista deportivas, de hombres, de picheo, de defensa, desde todo punto de vista, para superar a ese equipo de Granma. Eso no quería decir, ni por asomo, de que no fuera el equipo de Granma a lograr una victoria. A la vez que los equipos están clasificados a un playoff, por supuesto, que han demostrado ya una valía durante la temporada, por algo han llegado ahí. Lo que sucede es que todos los equipos en esta temporada han estado muy parejos. Todos los equipos han clasificado con una diferencia a cuartos de final, que fue la primera etapa. Realmente la diferencia fue mínima entre los equipos. No hubo ningún equipo por encima del otro que usted pudiera decir, este equipo es el gran campeón, este equipo es el gran favorito, y eso va con Granma también. Que tampoco se pudo clasificar como líder de la temporada, ni mucho menos. Mira, quizás entonces, si nos llevamos por esto, había que decir que Santiago Espíritu era el gran favorito, porque realmente tuvo una temporada fabulosa en la etapa de clasificación, clasificó con tranquilidad, con holgura. No todos los equipos los hicieron, la diferencia fue muy poca. A la vez que usted está en playoff, bueno, comienzan los análisis de posibilidades de bateo, de picheo, profundidad, relevo, defensa, etc. Que Granma fue eliminando a todos sus rivales con un juego realmente armónico, consagrado, con sentido de pertenencia, con profesionalidad. Bueno, eso es algo que se logra en el terreno, pero también habían logrado sus méritos estos equipos que llegaron a los playoff, y los equipos que llegaron a semifinales, porque por gusto no llegaron ahí tampoco, no llegaron por nombre, no llegaron por el gusto de nadie en particular, llegaron clasificando, jugando, ganando. En determinado momento, yo consideré que estos equipos rivales tenían un poquito de mejor posibilidad que el equipo de Granma. Sencillamente eso, pero para nada hemos desvirtuado, nunca, y los que han seguido por la vida lo han visto en los comentarios, más allá de los pronósticos, hemos desvirtuado el trabajo de Granma, de sus jugadores, y siempre hemos felicitado lo obtenido por este equipo. Cuatro veces campeón nacional en seis años. Para finalizar, Luján, la gran polémica que tuvo también el último partido, te sumas a la polémica, piensas que es una polémica que debió llevarse después de terminar el juego, o piensas que fue una polémica que debió llevarse a lo interno, revisarse con las decisiones del arbitraje. Bueno, te voy a decir algo, y no es una justificación, yo no vi el último partido de la gran final de la pelota en Cuatro. ¿Qué le parece? Que no viste el don, no, no, pero ¿cómo es posible? Porque, muy sencillo, a raíz de, bueno, un premio que recibí recientemente por parte de la televisión cubana, de artista de mérito de la televisión, pues tenía grabación con el programa. Mire, le estoy dando una premisa, por eso no sabe nadie, no lo sabe nadie porque el programa no va a salir hasta octubre. Tenía una grabación, estaba citado con el colectivo de Entre Tu y Yo, con Irerado Bravo, y precisamente, Irerado Bravo, y precisamente la grabación comenzaba a las dos de la tarde. Grabación que se atrasó hasta las tres de la tarde, y terminó casi a las cinco. Por supuesto, estaba en un estudio, no tuve oportunidad de ver absolutamente nada de ese partido. Pero yo creo que, más allá de esa polémica, Granma ganó. Podría decir, ah, o quieto, no importa, yo creo que no influyó en un resultado, ni demerita para nada, la excelente actuación del equipo de Granma. Así que, olviden la polémica, Granma es el equipo campeón, más allá de esa jugada. No depende de esa jugada, no dependió de esa jugada, lo tiene por mérito propio. Gracias a Luján por darnos esta entrevista, y vas a ser pronto invitado a la provincia de Granma. Mucho gusto, que hace muchos años que no voy. Así que el Granmense, ya sabe, Luján va a estar con ustedes, y le dan un recorrido por la avenida de los Alazanes. Gracias a ti Luján por estar con nosotros. Chao, chao. Bueno, dejen sus comentarios, los estaré leyendo, y también Luján, a quien vamos a etiquetar, para que también comente, con los seguidores de los Alazanes. Felicidades. Vienes sin frenos, si no quieres que te aplasten, fuera del terreno. Kikiriki, canta el gallo. El sals está de paranta, cándido, pobre y su madre, la fiesta de los caballos. Los alazanes, vienen sin frenos, si no quieres que te aplasten, fuera del terreno. Al galope, arriba las alazanes. Vienen sin frenos, Vienen sin frenos, Vienen sin frenos, Cedeño, Carlos Benítez, Puerto Palo y Capitán. Vienen sin frenos,